¡Hola Cobras! Hoy les traigo un nuevo top sobre las mejores batallas en Cobra Kai. Cada una de ellas están basadas en mi opinión personal y la importancia que han tenido a lo largo de la serie, así que sin más comencemos con este top. En el puesto número 5 tenemos los enfrentamientos del torneo All Valley del 2018, y a pesar de que como tal no es una batalla sino más bien una competencia, se ha ganado un lugar en el corazón de muchos fanáticos. Pues fue el lugar de nuevos y viejos momentos épicos como el discurso de Johnny, la patada de la grulla y el enfrentamiento entre Miyagi-Do y Cobra Kai nuevamente. Además que sabíamos que ambos dueños comenzaban a forjarse una nueva rivalidad. Sinceramente aunque en comparación con otras peleas y escenas de acción deja mucho que desear, creo que el trabajo que se realizó fue muy bueno, pues tuvimos enfrentamientos interesantes por el lado de Miguel Díaz contra Shander Stone o Robby King. Además de que me gustó mucho la narración del sujeto del torneo y sin duda se me hizo un excelente gesto traer esta vibra en la tercera temporada. En el puesto número 4, en relación con el puesto anterior, tengo que decir que me encantó ver el sueño de Miguel desde el inicio hasta el final, pues creo que tuvo un gran significado a lo largo de toda la temporada, y aunque parezca que únicamente dura un capítulo, yo creo que el final de este se concluye con la pelea contra Kyler en la casa de los Larusso, por lo cual para mí tiene un gran peso para el personaje de Miguel Díaz y podríamos decir que es una especie de batalla contada en dos partes, pero que sin duda da un inicio y fin a la trama de Miguel en esta tercera temporada. En el puesto número 3 tenemos dos batallas que están muy relacionadas y que para mí son una continuación una de hora. Primero la batalla en el centro comercial entre Miyagi-Do y Cobra Kai, y por otro lado la batalla en el campo de lasers entre ambos dojos, únicamente que ahora con más integrantes y mayor duración. Aquí también podremos agregar la secuencia de pelea entre Robby y los bravucones de la correccional, que también cuenta con coreografías al estilo Spider-Man, por lo cual creo que todas estas escenas tal vez no contengan mucho desarrollo para los personajes, a excepción de Halcón y Robby quizá, pero tiene una alta dosis de acción y golpes además del increíble soundtrack con el que siempre se acompaña. En el puesto número 2 tenemos la pelea entre Johnny y Daniel contra John Chris. Si bien la temporada 3 supera por mucho a la temporada 2 en cuanto a acción y peleas, creo que no logró superar a la épica batalla final de la escuela. Sin embargo, algo que hizo bien la pelea en la casa de los Laruso fue crear un pretexto para que Johnny se enfrentara con John Chris en un duelo muy oscuro. Creo que aunque en acción y montaje no supera la pelea de la escuela, creo que sí la supera en significado, pues aquí ya vemos peleas más personales entre Chris y Johnny que podríamos pensar son una especie de padre-hijo. Y por otro lado Robby y Johnny que tienen una relación muy tensa. Creo que la clave de esta escena es mantener la tensión a cada segundo, sobre todo porque al mismo tiempo estamos viendo una batalla a muerte entre John Chris y su capitán, lo cual introduce más tensión y emoción, sobre todo por el ambiente oscuro y mortífero de la pelea. En el puesto número 1, obviamente mi batalla favorita y la cual hasta ahora en todo lo que hemos visto en Cobra Kai considero que es el evento más importante, es decir, la batalla escolar entre los miembros de Miyagi-Do y Cobra Kai. No hay mucho que pueda decir de esta escena que tiene una duración de más o menos de 10 a 15 minutos sin cortes, lo cual muestra el gran trabajo que los actores y realizadores hicieron para traer la batalla número 1 en toda la serie. Esperemos que la temporada 4 con el apoyo de Netflix puedan traer escenas que superan a lo que hemos visto y que sean aún más épicas en cada episodio. Bueno Cobras, este ha sido mi top de las batallas, déjame en los comentarios cuál es el tuyo y todas tus opiniones. Recuerda compartir el video y darle like para que más gente conozca el contenido que hacemos. Por mi parte es todo, nos vemos en un próximo video.